La vulneración de los derechos de los niños es cada vez mayor, al margen de si el caso del menor decapitado en La Estrella tiene que ver con el negocio de las drogas o no, autoridades aseguran que se debe trabajar más en la prevención. No, este es un caso terrible, nosotros no podemos permitir que nuestros niños y niñas se nos mueran y por eso tenemos que juntarnos, alcaldías municipales, departamento, gobierno nacional, articularnos para generar estrategias de prevención. Desde hace muchos días en el departamento se encendieron las alarmas por la participación de los menores en el negocio del microtráfico. Es que también no solamente les dan alucinógenos a nuestros menores, sino que también los ponen a trabajar de carritos, etc. Según las autoridades, casos como el de Concordia son cada vez más comunes en los municipios antioqueños, donde los grupos ilegales llevan a que niños consuman drogas y se vuelvan adictos, para luego obligarlos a hacer toda clase de fechorías para conseguirlas.